Vamos a repasar qué va a pasar, qué está pasando en este momento en Suiza con la FIFA. Muchas reuniones seguramente con una determinación. Los votantes, cerca del mediodía tendremos el veredicto. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la FIFA? Será como se dice Blatter. Bueno, hoy por hoy cuenta con la mayoría de los votos. ¿Cómo gobierna Blatter? Por más que gane. Dificilísimo, dificilísimo para Blatter seguir de aquí en adelante con procesos que seguramente caerán en su contra, cargos que caerán en su contra porque gente de su confianza ya está detenida y demás. Hubo una amenaza de bomba durante la mañana. Sí, va a ser un día determinante en la vida del fútbol y como el fútbol gobierna prácticamente el mundo, va a ser la noticia del día. Uno no quiere ser ni injusto ni discriminatorio, pero vale lo mismo Brasil que Curaçao. Total y absolutamente. Bien, lo sabremos entonces en un ratito. No se olviden que mañana sábado a 10 y media de la noche un especial con lo mejor de la semana de mayo. No me lo pierdo, va a estar usted ahí, allí en el Centro Cultural Kirchner. Es así, nos esperamos todo el tiempo con más noticias. Recuerda, nuestra próxima edición será a las 13, los esperamos. Chao, gracias.